Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, juntamente con papá y mamá, y como siempre, bendecidos por ustedes. Quienes habla es la amiga Greg, que va a empezar desde la clase del área de comunicación. Muy bien, y el tema principal será, leemos textos instructivos. Ahora, pero antes de empezar el desarrollo de toda esa clase, quiero que ustedes observen dos imágenes que tengo acá. A ver, obsérvenlo muy bien, y les voy a hacer las siguientes preguntas. A ver chicos, ¿han probado estos dos platos? Claro que sí, esos dos platos son muy comunes aquí en nuestra región. ¿Cuáles serán esos nombres de estos dos platos? Ah, el ajin de gallina y el ceviche, muy bien. ¿Y saben qué ingredientes contienen cada uno de estos dos platos? En el ajin de gallina tenemos que se utiliza la carne del pollo, huevo, aceituna, lechuga y papa. Y en el ceviche, carne de doncella, camote, lechuga, choclo, cebolla, limón, sal y sal al gusto. Casi un parecido a la ajin de gallina tienen algunos ingredientes comunes, ¿no? Muy bien chicos. Ahora, ¿sabemos cómo se preparan estos dos platos típicos? ¿Saben? A ver, pregúntenle a mamá ahí, rapidito, rapidito, si saben preparar estos dos platos típicos. Ah, claro que sí. Algunas mamás sabrán preparar el ajin de gallina y algunas el ceviche. Muy bien. Entonces, cuando vamos a seguir los pasos de estos dos platos típicos, ¿qué debemos hacer primero? Seguir indicaciones. Muy bien. ¿Y cómo se llaman estos textos? Ahí está chicos. Textos instructivos. Por eso es que debemos seguir los pasos para preparar estos dos riquísimos platos típicos que tenemos aquí en nuestra ajin. Muy bien chicos. Entonces, el propósito de hoy día será, leemos textos instructivos mediante recetas. Muy bien. Ahora quiero a ustedes pedirles que agarren su libro, construye, plus, número 2, libro de actividades y se pongan en la página 146 y 148. Antes de leer la receta que tenemos en esas dos páginas, vamos a contestar la pregunta que se encuentra al lado izquierdo, al lado izquierdo de su libro. Pero yo lo tengo en ese lado. Ya chicos, no se vayan a congelar. Antes de leer, observa el texto y las imágenes de la receta. Ahora tenemos la receta, los ingredientes y la preparación. Dentro de los ingredientes pueden ver algunas imágenes de los ingredientes, ¿no? Entonces, la pregunta es, chicos, ¿qué aprenderás a leer este texto? ¿Qué cosa vamos a aprender cuando nosotros leemos esta receta o este texto? ¿Qué cosa vamos a aprender? Vamos a aprender a seguir instrucciones. Vamos a seguir paso a paso lo que dice la preparación, ¿no? Y qué es lo que tiene que contener una receta, ¿no? O un plato típico. Qué es lo que tiene que contener sus ingredientes. Y cómo se va a ir preparando poco a poco, paso a paso. Así como dice la canción, pasito a pasito vamos a ir, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, mientras leemos la receta que tenemos en el libro, y yo lo tengo acá, vamos a ir contestando también dos preguntas que tenemos ahí en nuestro libro. Vamos a leer. ¿Cómo se llama la receta? Causa rellena de neña. Tenemos como ingredientes para seis personas. Un kilo y medio de papas amarillas. Aceite. Cantidad suficiente. Ají molido al gusto. Luego de limón o naranja agria. Sal, pimiento. Para el relleno. Una lata de atún desmenuzado. Media taza de mayonesa. Media taza de cebolla picada. Un huevo duro picado. Una palta en rebanadas. Seis aceitunas picadas. Perejil picado. Tomate para la decoración. Ahora, vamos a responder esto, lo que dice mientras leemos. Ya hemos leído la parte de los ingredientes. Ahora responden. ¿Cuántos ingredientes tiene la receta en total? Van a contar cuántos ingredientes tiene. Tiene 14 ingredientes. Entonces, vamos a poner 14 ingredientes. Pero no lo vamos a poner en número. Lo vamos a escribir. O sea, vamos a escribir el nombre de 14 ingredientes. Muy bien. Ahora, para responder la siguiente pregunta que tenemos mientras leemos. Eso, vamos a ver. Van a preguntarle a su mamá. ¿Se puede preparar la causa sin ajín? ¿Por qué? Ahí van a responder en la parte de su libro. Lo van a preguntar. Ahora, seguimos leyendo nuestra receta. La preparación. Lava las papas y zancóchala. Pela las papas recién cocidas y prensalas. Amasa con aceite, ajín, jugo de limón o naranja, sal y pimienta. Luego, divide la masa en tres porciones. Coloca una porción de la papa amasada en la base aceitada de un molde mediano. De un molde mediano desarmado. Encima, coloca la mezcla de la mitad de la mayonesa con el atún y la aceitosa. Coloca otra capa de papa encima. La mezcla del resto de la mayonesa con la cebolla, el huevo y el perejil. Luego, coloca las rebanadas de palca. Finalmente, cubre con la última porción de papa. Deja reposar todo una hora. Luego, desmolda y te coge. Ahora nos vamos, después de leer la receta, tenemos dos preguntas ahí. Bueno, son tres. En su libro va a aparecer tres preguntas. Pero la tercera pregunta, ustedes van a tener que investigar con sus papitos para poder responder a esa pregunta. Nosotros solamente vamos a responder estas dos preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿cuáles son los ingredientes de ese plato típico? ¿Cuáles son? Son papa, aceite, ají molido, jugo de limón o naranja, sal, pimienta, tomate, atún, mayonesa, cebolla, huevo, palta, aceituna y perejil. Luego nos vamos a la segunda pregunta, ¿cuáles son el primer paso y el último paso de esta receta? El primer paso es, lavar las papas y zancocharlos. Y el último paso es, dejar reposar toda una hora, luego desmolda y decora. Estos dos, el último, el primero que indica acá y el último, el número siete, lo van a escribir en la segunda respuesta, en la segunda pregunta después de leer. Y la tercera pregunta es, ¿conoces la historia de la causa rellena limeña? Ahí dice, conversa con tu familia y busca en libros o en internet la historia de este plato típico. Eso es su reto. Y la tarea a continuación serán las dos páginas que continúan, el 148 y el 148. Muy bien chicos, hasta aquí la clase del área de comunicación. No se olviden que antes de escribir deben poner la fecha lunes 14 de septiembre del 2020. Y el tema, leemos textos instructivos, recetas. Muy bien chicos, no se olviden que la ficha de instrucciones será subida recién el día martes en nuestra plataforma Santillana. Y si quieren ver este video, también lo pueden encontrar en la plataforma Compartir Santillana. Muy bien, no se olviden de enviarme sus fotos de evidencias al correo institucional o al WhatsApp. Hasta aquí con la Milgray. Chao chicos, nos vemos a la próxima clase.